¿Qué es eso? ¿Es una mariposa? Sí, me voy a sentar aquí a tu ladito. ¿Qué clase tienes? Te voy a hacer un cinturón. ¿Uno de dinero? Yo llevo el símbolo del dólar como buen putón. No, pero así llamas al dinero. Hay un chaval que quiere a alguien que hable ruso. Va a ocuparse de todo lo que necesitéis. Dios bendiga, América. Aterabotis, eh, eh, cluba. Menudo casoplón. ¿Qué haces para tener todo esto? Soy grande narcotraficante. ¿En serio? ¿Por qué fíes de mí? ¡No! ¡Nos vamos a las putas Vegas! Si me caso con una americana, no tendría que volver a Rusia. ¿Quieres que sea tu mujerdita? Va, en serio. Tres kilates. ¿Qué tal cuatro? ¿O cinco? ¿O seis? Te doy dos semanas, zorra. Voy a estar súper chill ahí en mi mansión. ¿Qué te haces? ¿Te crees que me puedes atacar a su hijo? ¿Te crees que me haces como una prostitutica? ¿Qué? Este no es un matrimonio de verdad. Vamos a anularlo y tú no tienes ni voz ni voto. Tu vida acabará destruida. Tienes que ayudarnos a buscar a Iván. Vale. Soy la mujer de Iván. Me gusta, Nora. Es un buen nombre. Lo special. Tienes que Gracias.